Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estuvimos inaugurando la jornada de videos de día jueves porque no estamos pasando bien, no estamos distendiendo un poquito y es imposible no hablar de un fenómeno del momento. Todos dicen, ah, qué lata, porque el que no la ve queda afuera de toda la discusión del domingo, del hashtag ahí, Domingot, pero lo cierto es que Game of Thrones se está llevando todos los aplausos. ¿No? ¿No? ¿Pero por qué está ahí tan out? ¿Es hashtag Domingot? Tampoco la veo. No, yo la veo, no yo la veo. ¿La de Isma, quién sí? ¿Quién ve Game of Thrones aquí? Bueno, la verdad es que... Igual es bien aspiracional ver God. ¿Tú decís que es aspiracional? Sí, es como que, ah, yo veo God, Jon Snow. ¿Como que todos alumbran que ven God? Sí, todos alumbran, muy alumbrado. Yo la veo, me gusta. Es que me gusta la historia de amor entre... ¿Entre quién? ¿Entre Jon Snow y a quién estamos viendo ahí? ¿Kalisi? Que se llama Kalisi. ¿Pero por qué una historia de amor? ¿Tú crees que es una historia de amor? Yo creo que ellos van a entrenar juntos. Pero... Pero son familia. ¡Muy, boludo! No, pero ¿sabes tú qué? Bueno, vamos a hablar de esas revelaciones. ¿Estamos hablando de las revelaciones, por? Sí, en el capítulo anterior, el maestre... ¿Cuál es el nombre del gordito? Sam. Sam Charlie. Descubre que la madre de Jon Snow se separa después de que nace Jon Snow. Ah, ya. No, no es Sam, es su pulola. Su pulola descubre... Sí, su pulola descubre eso y Sam le dice así como, ¡Cállate que estoy ocupado! Y no pesca. Y no pesca. Jon Snow no es bastardo. No es bastardo. Jon Snow, ¿cómo se llama el apellido de Kalisi? Targaryen. ¿Qué? Targaryen. Ya, son parientes. Y los Targaryen se casaban entre ellos. ¿Los quiénes? Targaryen. Los Targaryen, ya. Los Targaryen. ¿Cómo se dice? Kalisi y Targaryen es como Targaryen. ¡Ah, Targaryen! Ya no importa. Ya, los Targaryen. Los Targaryen. Los Targaryen. Los Targaryen. Ya, los Targaryen. Los Targaryen. Los Targaryen. Jon Snow también es... Jon Snow que en el fondo es Juan Nieves. Juan Nieves es pariente de Kalisi. Entonces... Legal. Legal. Y ellos se casaban entre ellos. Entonces, esa revelación quedó como ahí piola. ¿Cachai? Claro. Pasó colada en el último capítulo de Game of Thrones. Entonces, ¿quiere decir que él es un heredero al trono de Tomo y Lomo? Sí, po. Del norte y del sur. Dios mío. Sí, po. Oye, de ahí... Ese vuelo es muy bueno. Oye, estamos... Ese capítulo es tremendo. ¡Ah, qué favorito! Yo se tuve... No, todo esto está pauteado. Que tú no te leas la pauta es otra cosa. Tenemos... Hay también por ahí un video dando vuelta, un video dando vuelta de cómo se hizo ese capítulo de la Gran Batalla. Sí, porque fue todo un espectáculo. Marcel, yo sé que tú lo vas a encontrar por ahí, que es cómo se hizo ese... Es como el making of. Claro, el making of, sobre todo por lo que implica en cuanto a material 3D, audiovisual, digital... El dragón. Efectivamente tuvieron que... Los Tyler, los Tyler. ¿Cómo se llama? Los Tyler. Los Tyler. Los Tyler. Y no puedo decirlo sin arrugar la cara, pero es como Targaryen. Los Targaryen. Sí, algo así. Los Targaryen. Es como un hombre de hierba, Targaryen. ¿Nos fumamos un Targaryen? Oye, compré 10 lucas de Targaryen. Dios mío. Bueno, ¿por qué tú decís que la serie es aspiracional? Si reconozcamos que igual es... Es como que... Es como... La gente... Es que, ¿sabes qué? Mira, yo te la doy, pero no sé por qué. Con Starbucks, con tu muffin. Es que, ¿sabes qué? Justo te iba a decir eso. ¿Qué? Que tiene que ver como cuando la gente se saca la selfie con el vaso, del Starbucks. Ya no se hace, pero cuando recién llegó a Starbucks, todos subían la foto con el vasito. Y ahora con Game of Thrones pasa algo similar. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que son pocos los que confiesan. Yo, en verdad, tengo que mirar dos veces Game of Thrones para poder hacer todas las ligazones del mundo. Y entenderlo. Y también me meto a Google así a ver como el detalle, porque a veces hay nombres que se me van. No, sí, puedo. O sea, si alguien... Que venga aquí un erudito de Game of Thrones y diga... Yo entiendo completo y muy despierto y recuerdo todo de peapa. Podríamos invitar a lo que... Si tú, erudito de Game of Thrones, estás viendo este capítulo, te esperamos aquí para que nos contís toda la papa, porque yo da igual que no entiendo mucho. ¿Qué no entendís? Por ejemplo... Mira, ahí está. Cómo hicieron la escena de fondo mientras tanto. Ya, pero si está en español o no... Hashtag, yo no veo got. Oye, yo no veo got. No, pues yo veo got, pues. No, nosotros vemos got, pero es para los que no. Ya, dale. Ese es Jamie. Jamie Lannister. Jamie Lannister. ¿Qué es la pluma esa? ¿Qué? ¿Ese tiene onda con el hermano? Juan Carlos, pluma, ¿eh? Oye, la plumaza. Me gusta la misma pallería que está. Jamie Lannister, que va a ser padre nuevamente con Cersei. También fue otra de las grandes revelaciones de este capítulo. Juan Carlos, spoiler. Hashtag, spoiler de Got. Entonces, invitamos a que que cache de Got a que nos explique, porque yo no empecé a ver como en la temporada 3. O sea, me perdí la boda roja, por ejemplo. Ya, háblame de la boda roja. Ya, pero es que no podís perderte la boda roja. Claro, pues matan a la Caitlyn, matan a Rob y matan a la polola, a la polola, a la novia de Rob que estaba embarazada. Entonces, ¿no entendiste cuando llega Arya a matar al otro viejo? No, sí, sí, lo entendí. ¿Lo entendiste? ¿Entendiste que el contexto había sido en lo de la boda? Yo recuerdo que la boda roja fue una de las cosas más fuertes que he visto en pantalla. ¿Cómo se produjo? Porque fue súper explícita la escena. Bueno, viendo en tema de ficción, por supuesto. Ahí está Mirak. De hecho, en ese... ¿Tiene ella? Una de las productoras, debe ser. Una productora. A ver, ponle volumen a lo que dice en Marcel, a ver si puede mostrarlo. Hay mucha continuidad para asegurarse de que hay mucha continuidad. En la parte correcta de la persona que se refleja en la parte correcta de la persona. Y luego, lo hará entre los fracos de todo el otro, haciendo su trabajo. Porque la toda la secuencia es como un tránsito de la producción de los capítulos de Game of Thrones. Tenemos que reshuflar la toda la sección, que significa dressing 100 grados, 360 grados de la cámara. Y eso que no hemos visto todavía cuando... Porque mira, las réplicas de la... Es un trabajo de joyería el que hacen. Desde buscar las locaciones, hasta por supuesto generar este tipo de actuaciones. Genera porque finalmente son unos verdaderos espectáculos. Está la parte por ahí, Marcel, podemos buscarlo, de cuando tienen que explosar. De hecho, creo que es la palabra. ¿Qué mal? Sí, y cuando pasa el dragón. Cuando explota todo. Cuando hace... Cuando explosiona, explosiona. Explosiona. Claro que explotar tiene que ver con explotar un recurso. Claro, por eso dije explotar. Sí. Pero no sé si lo utilicé bien. No, no, está bien. ¿Está bien utilizado la palabra explosión? Me da miedo porque te defiende Gary Medel, te defiende Claudio Bravo. Sí, pues cuidado, no ando nada sola. No ando nada. Es bueno eso. Me siento inmortal. No ando nada sola. No ando nada sola. Porque tú ocupaste un meme de Game of Thrones en tus redes sociales. Sí. Sí, me siento como Tyler, como Galicia Tyler. ¿Qué? No, puse el gesto, puse el gesto de Drag Race. ¿Eh? Oye, no. Ahora la Grace no andará sola, chiquito. No, pues ando nada sola. Oye, ¿quién Arturo no te prestó ropa? No. No, pero ya pasó el tema. Qué lata, qué lata, Rodrigo González, que hayamos recurrido a lo mismo. No, es que me acordé por Got. Ah, sí. No, pero bueno, de todas maneras, así Game of Thrones. Tenemos la escena, tenemos la escena de cuando pasa el dragón. Cacha, pues ahí están todos los explosivos. Eso sí es producción. Ah, cacha, si hacen el... ¿El croma? Ah, el croma. ¿Cómo? El croma. Ahí está Ganda. ¡Ay! Y ahí viene el dragón, pues, en cacha. Yo el sábado estuve con el dragón. ¿Y el dragón también? Cal... Cali, sí te iba a decir. Mackenzie. Te pido tranquilidad. Cacha, pues. Cualquier pega. Imagínate lo que cuesta. En la escena de la batalla, solo se han demorado una semana. Es solamente una escena. Es solamente una escena la que están grabando. Pero fue impactante. Hizo una escena épica. Y quedé impactado. ¿Qué pasa? Imagínate si no llegara el invitado, dice Marcel. Y ahí... Pa. La rúa, mira la ruta. Cacha. Toma. Juan Carlos, pluma. Ahí, porque la pluma, para los que no saben, es la cámara como aérea que va sujetada. Está la grúa y la pluma. Está la grúa y la pluma. ¿Y eso qué es? Ven, ven. Ya, pues, por favor. Para que nos expliquen el tema de los efectos de cámara. Mackenzie, ¿podría explicar los efectos de cámara? La pluma y la grúa. ¿Nadie va a venir? Señor director, pinche la pluma. Para que veamos cómo la pluma es el efecto que hace. Pero nadie la está. Esa es la pluma. Esa es la pluma. Se va alejando. Vamos achicando. Esa es la pluma. Esa es la pluma. Que en este caso, entonces, en altura, ahí está la pluma. Y ahí está Calissi. Ahí está. Claro. Oye, esto es un programa muy cultural. Muy cultural, por supuesto, que tiene de todo. Pero, por supuesto, queríamos comentar con ustedes lo que está sucediendo en Game of Thrones. Pero, además, yo les digo que es un momento para desestresarse. Claro que sí, desestresémonos. Estoy terrible de estresar. Como vamos rico. Así te veo. Así te veo. Pero no, cálmate. Te pido tranquilidad, Rodrigo González, porque Burger King está con nosotros. ¿Es burger o burger? No sé, Rodrigo. Burger King. Burger King. Con su exquisita Mr. Big. Claro que sí, son dos hamburguesas realmente exquisitas. Dije Mr. Big. Quise decir Big King. Sí, de Burger King. Por solo 1.390 pesos está con usted. Pero, claro, usted puede ir por su Burger King y tomársela con una Mr. Big. ¿Ah? ¿Qué tal? Así que solo 1.390 pesos por mi otro Big King. A Burger King y no te lo puedes perder. No te lo puedes perdértelo. No te lo pierdas. Por nada del mundo. Señor director, ¿tenemos Instagram? ¿Quiénes son? Ah, Lapis Montané. Lapis Montané, qué siótica. ¿Quién es Lapis Montané? La Josefina Montané. Ah, ya, perfecto. ¿Pero no era la Flexible también? Es la Flexible. Ahí está con la Tamara Costa. Y ahí me pierdo. No sé quiénes son el resto. Tamarita Costa. ¿Quién es el resto? Oye, Daniel Muñoz se fue a la ira. ¿Sí? Sí, se fue a la ira. Golazo. 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 Todos se van a mega. Con las niñas de Soltero Travestres. Vamos a ver cómo le va a Soltero Travestres. Creo que la están guardando hasta que se acabe. Perdonan tus pecados. Y eso va a ser un año más. ¿Qué? Se largó. ¿Tanto le queda? Porque ahora vienen, seguro que he leído, mueren los personajes viejos y continúan la historia los cabros más jóvenes. Yo no veo perdonar. ¿Quién ve perdonar nuestros pecados? ¿Alguien lo ve por aquí? Creo que es grande en serio. Al pelado ya me encanta. Sí. ¿Qué más tenemos en gracias a Instagram, querido Marcel? Mira. Eso cuando Jon Snow le hace cariño al dragón. Oh my God, he's amazing with kids too. Oh my Dios, eres maravilloso con los niños también. Es escenario. Ahí hay onda, ahí hay onda. Qué gran meme. Ahí onda también cuando se despiden. Él es así como me había acostumbrado a ti. Ahí le tira los churrines encima. Le tira los perros. Le tira los perros, calísimo. Pero está bien. ¿Qué es no? ¿A Jon Snow? Guapo. Guapo. Me encanta como esa valentía rebelde de Jon Snow. Es el típico hombre con el que uno no se tiene que casar básicamente. ¿Por qué? Porque no, porque no llega a ninguna conveniencia. La verdad es que siempre está pensando en sí mismo, egocéntrico. No, yo me tengo que ir, se cree superhéroe. Así que si usted conoce a Jon Snow en la vida, no siga con él. Me meto fondo al chilo. Cuando la gente te pide cambios y tú le cambias la hora. No, no sé. Es tan gracioso. Ya no es gracioso, no, no es gracioso. Pero lo que sí es gracioso es malas compañías y este día jueves nos queda el último agajo con ese sonido. Por favor, chala. ¿Cuántas veces hemos hablado? Ya volvemos. ¿Qué lata volver a clase? Muy rico. ¿Qué rico? ¿Estás loco? Trancho, perrito. Volvió Big King a 1.390. Es lo rico. Relájate. Volvió Big King. Dos exquisitas hamburguesas a la parrilla. Solo 1.390 pesos. Burger King. Burger King. Burger King. Lo que estabas esperando. Nueva Mr. Big Black. Con un color único y un sabor espectacular. Mr. Big Black. Feel the Black Energy. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lata volver a la pega y ver a mi jefe! ¡Qué rico! ¿A rico mi jefe? ¡Ay no! Que volvió Big King. Y a 1.390. ¡Rico! Tranquila. Volvió Big King. Dos exquisitas hamburguesas a la parrilla. Solo 1.390 pesos. Burger King.